Y junto a tres hombres armados, esta mujer que ustedes van a ver en pantalla, buscaba base de coca en una vivienda del corregimiento La Guayacana. Al no hallar el estupefaciente, tres personas que estaban en el inmueble fueron sometidas y vía celular, sus captores les exigieron a sus familias 10 millones de pesos por liberar. Cuando los presuntos secuestradores intentaron trasladar a las víctimas vía fluvial, fueron sorprendidos por tropas del ejército. Los cómplices huyeron y abandonaron a los detenidos que permanecían atados de pies y manos junto a la mujer que ahora adelanta un proceso judicial. Los militares lograron interceptar y capturar en flagrancia a Brigitte Barreiro para su judicialización. Avalada la solicitud, un juez con función de control de garantías impuso mía de aseguramiento privativa de la libertad del centro carcelario por el delito de secuestro extorsivo agravado. La indiciada no aceptó los cambios. La Fiscalía continúa hablando con nosotros. La Fiscalía continúa con nosotros.